Acordarás de que te quise con todo mi corazón Acordarás de que te quise con todo mi corazón Teniendo como te tuve, así me pagas con traición Teniendo como te tuve, así me pagas con traición ¡Ay! Ahora no vas con Vita linda ¡Así con gusto mi vida! ¡Agnoranzas del Recuerdo! Ay, así seguiré sufriendo, ay, padeciendo mal de amor Ay, así seguiré sufriendo, ay, padeciendo mal de amor Ay, con la vida que me diste, ay, no has de ver que yo te llore Ay, con la vida que me diste, ay, no has de ver que yo te llore ¡Esa abuelita! ¡Ahora, William! Así dijo, con gusto y cariño Este es el pase San Perrino que bailamos en Callao de la Así, ahora, con gusto mi vida Ay, cuidarás de que te digo, esto no es una amenaza Ay, cuidarás de que te digo, esto no es una amenaza Ay, porque tengo otro cariño que está reinando en mi casa Ay, porque tengo otro cariño que está reinando en mi casa ¡Ey, caramba! Este es mi callante querido Para el Ecuador y el mundo entero Si mi cariño te ha cansado, no tengo pena ni dolor Si mi cariño te ha cansado, no tengo pena ni dolor Si hace tiempo te he olvidado, porque encontré un nuevo amor Si hace tiempo te he olvidado, porque encontré un nuevo amor ¡Vaya! Así mi vida Con gusto y cariño Camilo Torres descanta ¡Así! ¡Así! ¡Eso! Y aquí viene lo que les dije Hay algún tiempo yo tan tuve Hay amores para escoger Hay algún tiempo yo tan tuve Hay amores para escoger Ay, ahora solo me ha quedado Ay, mi mozita y mi mujer Ay, ahora solo me ha quedado Ay, mi mozita y mi mujer ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, caramba! Y aquí viene lo que les dije Acordarás te Gracias.